Hablamos con Isabel y ha venido de Cádiz a disfrutar de esta travesía a nado organizada por San Pedro de Alcántara y vamos a ver su experiencia, creo que ya hay una gran profesional, ¿no Isabel? Bueno, pues sí, me gusta mucho venir aquí a Málaga a hacer las travesías porque, aunque venimos de Cádiz, pero las playas de Cádiz de Málaga son diferentes y la verdad que se nada súper bien aquí en Málaga. Bueno, ¿cómo ha sido? A ver, ¿algún contratiempo? ¿Cómo ha visto el mar Eridonio? Bueno, el agua estaba muy bien, un poquito con oleaje, pero bien, lo que sí ha sido un poquito más complicado porque las bollas de la derecha, las últimas bollas, no se veían muy bien, entonces hemos tenido ahí un poco de dificultad para orientarnos, pero bueno, una vez pasada la última bolla ya bien, todo bien. ¿Hemos visto muchas mujeres que compiten en esta edición o más hombres que mujeres? Siempre suele haber más hombres que mujeres, pero poquito a poco sí que es verdad que se está viendo cada vez más mujeres en las travesías. Bueno, ¿crees que habrá algún premio? Pues sí, mira, acabo de recoger el papelito y he quedado primera de mi categoría, así que estupendo. Enhorabuena, primera en su categoría femenina. Muchas gracias, más felizmente, ¿te llevas tu premio para Cádiz? Pues sí, encantada y nada, repetiremos el año que viene otra vez. ¡Venga, nos vemos las listas! ¡Gracias!